¡Hola y bienvenidos de nuevo al canal! En esta ocasión te traigo el quinto y último video para la serie de maquillajes de graduación. En esta ocasión te traigo algo muy brilloso que muchos de ustedes me habían pedido, que les encanta ponerse glitter o brillo en los ojos, pues te traigo esta propuesta. Si quieres saber cómo hice todo este maquillaje, sigue viendo el video. Y empiezo tomando mi primer o prebase y el corrector. La prebase me va a ayudar a que las sombras se adhieran más tiempo y que no se vayan a correr. Y el corrector me va a ayudar a tapar cualquier rojez que yo tenga en esa área. Enseguida tomo la cinta adhesiva y la voy a colocar formando como una línea imaginaria, como quisiera que terminara mis sombras. Después voy a tomar una sombra entre el rojo y un rosa fuchsia y voy a marcar mi pliegue. Voy a ir difuminando poco a poco, va a ser uno de los colores de transición. Voy aplicando bastantita sombra, la verdad, pero como ya saben, siempre empiezo agregando de poco a poco hasta que yo llegue a la intensidad que yo quiero. Si ustedes lo quieren más suavecito, pues pueden dejarlo suave o tan oscuro como ustedes quieran. En esta ocasión yo sí lo quiero bastantito potente. Ahora con una brocha más amplia y limpia solamente voy a ir difuminando o limpiando cualquier línea marcada. Después con un pincel recto voy a tomar la sombra café y voy a fijarme en donde se hunde normalmente mi pliegue, digamosle. Y hasta inclusive el mismo pincel lo voy metiendo como que en el huequito donde viene siendo mi ojo. El mismo pincel me va a ayudar a crear esa forma o esa parte y voy a tener mi pliegue entre comillas marcado. No está tan recto, está un poquito más difuminado, pero ya sé que de ahí ya no me paso. Tomo con la brocha para difuminar el tono café oscuro y sigo difuminando esa línea. A lo mejor se puede perder una nadita el rosa, pero no pasa nada, el rosa solamente me sirve como color de transición. Vuelvo con la brocha para difuminar y limpio cualquier línea marcada. Ahora voy a tomar un tono como naranja, un poquito más clarito, un duraznito y voy a volver a difuminar cualquier línea. También si se pierde el café no pasa nada. Lo que queremos es que los colores se vean bien difuminados. Después tomo un tono beige muy claro y lo pongo debajo del arco de mis cejas. Ahora coloco sombra plata en el párpado móvil. Elegí el color plata porque mis brillos son plata, pero si tú vas a elegir los brillos de otro tono, te aconsejo que uses la sombra base del mismo tono de tus brillos. ¿Por qué? Porque si se te cae alguno de los brillitos se va a seguir viendo el mismo tono y no se va a ver medio raro. Después tomé mi pegamento especial y mi glitter. El pegamento es de Too Faced y lo pueden conseguir en Liverpool, aquí en Monterrey. Y el glitter es de Bisú. Pongo primero el pegamento sobre la base plata, sobre el párpado móvil. Si te fijas, lo que me ayudó a crear la línea café, sea hasta donde no debo de pasarme con el pegamento o con la sombra plata. Y encima voy a poner con la misma brocha y teniendo, como la brocha ya tenía un poquito de pegamento, me ayuda a agarrar los glitter o el brillito y ponerlo encima de mi párpado móvil. Ahora vuelvo con la sombra café. Voy a tomar un pincel más pequeño, pero a la vez con mayor precisión. Me va a ayudar a tener más precisión en el pliegue. Después tomo un pincel en punta de lápiz y voy a tomar la sombra negra y voy a seguir marcando mi pliegue. Recuerda que con el mismo pincel que apliques sombra, puedes ir difuminando. Ahora voy a poner delineador líquido. Les aconsejo el líquido porque es más fácil ponerlo encima de los brillitos. Después coloqué varias capas de rímel y un tip que les voy a dar si tienen mucho brillito en la cara, pueden utilizar la cinta. Con la cinta van a ir quitando todo el brillito que tengan en la cara. Se los prometo que se quita de volada. Después pongo mis pestañas postizas obligatorias y sobre todo si tienes brillitos, necesitas unas pestañas que resalten demasiado. Hay que ponerle siempre mucho rímel para que resalte más la mirada. Hice todo a mi base, mi bronceador, correctores, etc. Pero en las pestañas inferiores puse delineador en gel y encima sombra negra mate para difuminar un poco. Después tomé ese tono papaya que ya saben, ha sido de mis favoritos. Lo puse en mis mejillas y en los labios un tono rosadito. Como se me hizo muy rosa, traté de bajarle el tono con ese gloss neutro. Y este viene siendo el resultado final. Bueno, ya sigamos por terminada la serie de maquillajes de graduación. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan disfrutado tanto como yo. En serio, gracias por dejarme sus comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Todos los tomé en cuenta y creo que se vio reflejado en los videos. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. También te invito a que me dejes un comentario aquí bajito sobre cuál fue tu video favorito de los 5 videos de la serie, de los 5 maquillajes de la serie. Déjame un comentario si te gustó el horario, si te gustó que fuera de lunes a viernes y también qué otras series de maquillaje te gustaría ver. Ya sabes, todo, déjame aquí abajito, todo lo leo. Muchas, muchas gracias por todos los comentarios que me dejan. En serio, las adoro, las... no, no saben, las amo con todo, todo, todo mi corazón. Bueno, y no me queda más que decir que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche por el mismo canal. Un beso. Bye, bye. Y esta semana te recomiendo el canal de mi amigo Oxlac Castro. En su canal encontrarás datos e investigaciones muy interesantes. Dale click en el link de abajo y suscríbete a su canal.